Vamos a bailar la descarga, Mayita Ya, ya, ya de descargas Ahorita bailamos otro ritmo sabroso ¿Qué dice? ¡Vámonos! ¿Cómo dice? Solo buena música ¡Ecoge el ritmo! ¡Uh! ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Una pasión salsera! Ritmo del sabor Ahora dice Sintoxa, sin todo el mundo Con todo el mundo Sabrosita ¿Cómo dice? Este ritmo Vamos a empezar ¡Ajá! Vengan todos Vamos a bailar ¡Vámonos! Este ritmo Vamos a empezar ¡Mira qué sabroso! Ya, Mayita Vamos a escuchar ¡Vámonos! Super reggae Dice el rey de las Catecinas Fisco Bobby Marayé Y la chica del negro Puro Contepec ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jijijiji! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sabroso Sabraso ¡Alea! ¡Vámonos! 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 Sabrosita Señorita Aurora Este ritmo Vamos a empezar Vengan todos Vamos a bailar Este ritmo Vamos a empezar Ya mollita Vamos a escuchar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vaya mollita ¿Te acuerdas orejitas? Dale ¿Cómo dice? Ay, 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 ay Sonimix El gemelo fantástico de Chaniz Este ritmo Vamos a empezar Vengan todos Venga para los amigos, los falsos Este ritmo Vamos a empezar Y la sexy Ya mollita Perdón, la sexy Vamos a bailar sabroso Ay, 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 ay Sal orejas Como dice Ahí viene ya en la moto LIJ Mal rojas Riggis Algo Adrctor Ezeco Androgas Adri Adrima Desde Coautépe Que son como Don Peter Otra Cosa Este ritmo vamos a empezar Vengan todos, vamos a bailar Este ritmo vamos a empezar Ya, mollita, vamos a escuchar Vaya mollita Vaya mollita Gato El Gato Salcero Dice aquí, dice para El Pequita Rosas Y la Sibomobis Ay, 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 ay El Esfila, la Chica del Negro Esa noche Ahora Este ritmo vamos a empezar Vengan todos, vamos a bailar Este ritmo vamos a empezar Ya, mollita, vamos a escuchar Si 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 Gracias por ver el video.